No, creo que es una de las cosas a mí que no me sorprendería, porque el Canelo es muy bueno para bloquearse el cuerpo, y creo yo que Smith no ha peleado con alguien como Canelo. Un peleador siempre debe estar listo para las oportunidades, y si aceptaron la pelea es porque estaban listos, y si no, no la hubieran aceptado, ¿no? Entonces, al pelear con Canelo se te vienen cosas muy grandes, de todas maneras, no puedes perder contra Canelo, o sea. ¿Qué pasa, mi amigo? Buenos días, Amador, muchas gracias por la entrevista, quiero saludar a la gente y aprovecharlo para mandarles un fuerte abrazo. ¡Qué amable, mi querido José! Pues mira, le decía cuando platicaba con David que no se puede dejar de entrevistar a los Benavides cuando se habla del título del Consejo Mundial de Boxeo de las 168 libras por la simple y sencilla razón de que ustedes son los clasificados número uno. Sí, claro que queremos dar las gracias a Dios por darnos la fuerza y pues el honor de estar aquí con David Benavides y José Benavides, y pues aquí seguimos trabajando duro y ahorita pues estamos en Big Bear echándole ganas para darle buenas peleas a nuestro público, ¿no? Te pregunto lo siguiente, en tu perspectiva, entrenando a David, tu hijo, y estando inmerso en la 168, ¿Cálo Mesmides es el rival más complicado para Canelo en toda su carrera hasta el momento? Sí, yo pienso que así es, y pues estamos muy emocionados, estamos esperando esa pelea para ver cómo luce Canelo, yo creo que va a ser un gran papel, yo creo que yo lo veo ganando, como dijo David también, no va a ser una pelea muy fácil, pero yo lo miro muy fuerte al Canelo, yo creo que para mí tiene un poco más de fuerza y está más entero, ¿no? que Conor Smith, ¿no? Entonces, sí, va a ser una pelea fuerte, y creo que yo veo a Canelo ganando esta pelea. José, como entrenador de campeones del mundo, aquí hay que decirlo porque es verdad, si fueras Canelo Team y si fueras Smith Team, ¿cuáles son las llaves de la victoria? ¿Qué harías si fueras Canelo como entrenador? ¿Y qué harías si fueras Carlos Mesmides como entrenador? Pues, ¿sabes qué? Que yo admiro mucho al equipo de Canelo, tienen una buena estrategia, han hecho un muy buen trabajo, y yo creo que van a ir a atacar a Smith, van a quitarle su distancia, ¿no? Y creo yo que poco a poco, pues poco a poco van a ir cortando la distancia, van a ir mirando, y creo yo que Canelo pues trabaja muy bonito el cuerpo, y su cintura, su jab y todas sus cosas que hace muy bien, yo creo que lo van a llevar a la victoria, ¿no? A Smith, me imagino que si fueras entrenador de Smith, pues yo le diría que mantuviera su distancia y trabajara afuera, ¿no? Todos sabemos que el Canelo tiene un poquito de problemas cuando usan su jab, ¿no? Entonces yo creo que me enfocaría un poquito más en el jab, y atrás de eso, pues ya tirara como un apricot y al cuerpo, ¿no? Pero más que nada utilizar ese jab, 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 y luego seguir con algo, ¿no? Atrás del jab. Pero yo creo que la llave sería usar el jab y usar su distancia, y no dejar meter al Canelo, porque el Canelo es muy peligroso adentro. Muy peligroso. ¿Te sorprende el gancho al hígado de Callum Smith? Yo estuve viendo peleas, querido José, y me sorprendió mucho el gancho al hígado de Callum Smith. No, creo que es una de las cosas a mí que no me sorprendería, porque el Canelo es muy bueno para bloquearse el cuerpo, y creo yo que Smith no ha peleado con alguien como Canelo. Creo yo que Canelo es muy buen contrapegador. Cuando le tira el cuerpo, ahí yo creo que va a ser su error tratar de irse al cuerpo, porque Canelo lo va a contrapegar y lo puede tumbar ahí, ¿no? Mira qué interesante cómo lo ves. Entonces, voy a la siguiente pregunta, porque, a ver, tú que conoces mucho, no solamente de entrenar, de boxeo, de campeonatos, conoces de negociaciones, José, y se habló en cierto periodismo barato de que Canelo le había ofrecido la pelea a Callum Smith un mes antes con tal de ganarle, lo cual es mentira, y te voy a decir, olvídate del lado de Canelo. O sea, yo no creo que Callum Smith pise su nombre, su apellido, su orgullo, su legado, su título, y no va a pasar por encima de su país, tampoco Inglaterra, al que quiere representar. ¿Qué opinas tú de esas teorías de que Canelo, bueno, porque siempre quieren ensuciar las peleas de Canelo, ¿estás de acuerdo? No, claro, claro. Hay mucha gente envidiosa que, pues, la mera verdad, para mí Canelo es la cara del boxeo, yo siempre lo he dicho, un peleador muy bueno, un peleador muy disciplinado, un peleador que ha demostrado, ¿no? Y está donde está por su esfuerzo y tu trabajo. Yo creo que en las 168 libras, nosotros estamos listos para pelear Canelo si nos avisan en una semana, porque estamos en ese peso. Entonces, las oportunidades en ese peso para todos los peleadores, todos quieren pelear a Canelo, ¿no? Todos están en línea. Entonces, creo yo que todos, cualquier persona que es profesional tiene que estar en, se tiene que mantener, ¿no? Ya si nos dan dos, tres semanas de aviso, ya es donde le subes un poquito más a lo que estás haciendo, pero creo yo que un peleador siempre debe estar listo para las oportunidades y si aceptaron las peleas es porque estaban listos. Y si no, no la hubieran aceptado, ¿no? Exacto. Y creo yo que si no la hubieran aceptado, Canelo hubiera peleado y se hubiera hecho después, de todas maneras. Entonces, yo creo que estaban listos y se mantuvieron y yo creo que miraron que sí, estaban listos y por eso tomaron esa pelea. Entonces, yo creo que en este nivel no hay excusas, ¿no? Va a ser una pelea muy buena, dos peleadores buenísimos y yo creo que van a dar buena pelea a los dos, ¿no? José, decía don Julio, mi querido amigo en Leyenda, de que si Canelo le gana de manera convincente a Callum Smith, ya se mete entre los muy grandes de la historia de México. ¿Tú qué opinas? No, pues yo creo que sí. Yo creo que, como te digo, un muchacho muy disciplinado, un muchacho que ha trabajado mucho y se lo merece, creo yo que se lo merece. Para nosotros sería un honor pelear con él. ¿Quién no quiere pelear? Nosotros no lo estamos haciendo por el dinero, sino tú le ganas al Canelo, imagínate las cosas que se te vienen, ¿no? Entonces, al pelear con Canelo, se te vienen cosas muy grandes de todas maneras. No puedes perder contra Canelo, o sea, vas a ganar, pierdes o ganes, vas a ganar mucho con él, ¿no? Entonces, yo creo que se merece estar en el Salón de la Pama, se merece todo, todo lo que se pueda dar y para mí, yo le deseo lo mejor y ojalá que lo reconozcan porque es un muy buen peleador y lo ha demostrado y ha peleado con muchos peleadores muy buenos. Dos cositas más, querido José. Hay algo que me llamó muchísimo la atención de David, al que veo más maduro, ya te hizo abuelo, jovencito, pero abuelo. Y ahí te voy. Dice David hace unos instantes que a él no le importa volver a empezar desde abajo a la fila con tal de pelear algún día con Canelo, lo cual me dice que David está en un estado muy maduro y además con una humildad enorme. No, sí, claro. Pero pues nosotros, como te digo, eso para mí es más importante que mis hijos sean humildes y más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces creo yo que hemos hecho un buen trabajo y ahí van trabajando duro con los pies sobre la tierra. Sí, han hecho errores como cualquier otra persona, pero lo más importante es la humildad y pues no, no, nosotros estamos aquí para trabajar y echarle ganas y pues hay cosas que han pasado y lo que sea, regresamos para atrás hay que estar enfocado. Por eso estamos aquí en Big Bear para retomar y yo estoy muy contento que esta fue decisión de él dejar a su familia, dejar a su niño que acaba de nacer y pues en estas fechas, ¿no? Que viene Navidad, viene Año Nuevo. Eso me demuestra a mí y estoy muy orgulloso de él de que haya tomado ese paso y de que estemos aquí pues apoyándolo y estamos muy lejos de nuestras familias y haciendo ese sacrificio para que nuestras familias tengan un mejor futuro y yo veo que sí está más maduro entonces esto lo hace más peligroso. Entonces pues estoy súper contento de estar aquí en Big Bear y a sacrificar todo eso que estamos haciendo para cosas buenas, ¿no? ¡Qué maravilla! Y bueno, obviamente al ser los número uno del Consejo Mundial de Boxeo y Canelo anuncia que quiere hacer carrera en la 168, seguramente tienen que estar ustedes ya en los próximos rivales de Canelo sobre todo ahora que va a disputar el título del Consejo Mundial de Boxeo donde son ustedes los número uno. Esa es la razón porque nosotros estamos aquí porque no queremos oír excusas que nos dieron una semana, dos semanas, ¿me entiendes? Como te digo, ojalá nos den la oportunidad, sería un privilegio pelear con el Canelo y ojalá, o sea, esa sería una pelea muy buena, ¿no? Entonces pues nosotros estamos listos y nos llega la oportunidad bien y si no, seguimos trabajando, ¿no? Porque creo yo que vienen cosas buenas también, entonces, pues aquí seguimos trabajando, echándole ganas y enfocándonos y sacrificándonos y pues a lo único que está en la mente de nosotros dar buenas peleas, ¿no? Y ojalá que la gente nos siga apoyando y estamos muy contentos con lo que la gente nos ha apoyado y pues al fin del día nosotros trabajamos para dar buenas peleas y poco a poco ir subiendo, ¿no? Porque en el boxeo hay veces que estás abajo y estás arriba y esa es la única la decisión de los boxeadores que tú vas a estar donde quieres estar. Hay muchos cinturones, hay muchas oportunidades, hay muchos peleadores muy buenos y pues a nosotros nos encantaría otra vez disputar el título mundial del WBC pero si no se puede pues de todas maneras necesitamos seguir trabajando muy duro para otras cosas, ¿no? Muy bien, pues cierro con esta. Caled Plant. Caled Plant es una de las peleas que nos interesa muchísimo y ojalá nos estén escuchando porque esta es una pelea muy buena también para David Benavides. Lo quiere pelear, es el peleador que quiere pelear con muchísimas ganas, ¿me entiendes? Ya hemos tratado de hablar con sus campamentos para pelear, yo he hablado con sus manejadores y queremos la pelea pero dicen que no están listos todavía entonces hay que esperar también o sea y seguir trabajando y ojalá hacer esa pelea porque esa pelea la quiere mirar toda la gente y por qué no hay que dárselas, ¿no? Pues cierro diciendo que te deseo lo mejor de lo mejor no solamente hoy sino siempre sabes el aprecio y el respeto que hay hacia ustedes y un abrazo y gracias por atenderme siempre, hermano porque no hay vez que yo no te busque que no estés ahí al pie del cañón. Hoy aquí estamos muchísimas gracias y aquí vamos a estar trabajando duro para darles buenas peleas y un saludo a todo el público que nos sigue y nos ha apoyado desde el principio y para toda la gente también que no nos quiere y que no llegamos a su corazón también hay que trabajar muy duro para demostrarles y ojalá que un día también nos apoye, ¿no? Correcto y un día a ver si me pongo dos máscaras y les caigo ahí a la nieve para hacer algo allá en Big Bear Cuídate mucho gracias por todo Si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó también no puedes jugar boxeo ¡Gracias!